Y casa Pues si, me la sacaron en el seguro, pero no les toco en casa esas Ah, son puras chafuras, todas esas Son puras chafuras No me da confianza eso Y luego quisiera que hubiera visto toda la ola de chavalas y doctores jóvenes Ahí jugueteando y vacilando y todo Teniendo los...